Mónica y sus amigos avisan. No demos oportunidad al dengue. No dejemos que el mosquito prolifere. Evitemos que se acumule agua limpia en latas, llantas viejas y recipientes. El mosquito del dengue es negro y blanco. Los síntomas de la enfermedad son manchas en la piel, dolores en el cuerpo, náuseas y fiebre tan alta que parece quemar. No le demos oportunidad al dengue. Mónica y sus amigos.